He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entenderlos Quiero mucho, José Ilusiones que se forjan con el tiempo Me pone una esperanza con su amor En cada día Quien con solo la sonrisa me devuelve la ilusión La alegría, mi niña, me ha enseñado cada instante a encontrar Tanta belleza, mi niña, me ha enseñado cada instante a encontrar Tanta belleza, mi niña, me ha enseñado cada instante a encontrar Tanta belleza, en este mundo Y a veces tan orgulloso de saber Que es el dueño de un cariño así sueño Mi niña cree en mí Y sonrío al futuro Porque sé Que la tarde de mi vida debe llegar Y a mi lado ella estará Igual que hoy Voy por la vida Voy por el mundo Una sonrisa y un amor Busco profundo Por los caminos Desesperados Seguí tus pasos Y por fin Había llegado Buscando una sonrisa pura A mi alma que nació Desnuda Iré tejiendo mi destino Con el tiempo tu amor llegará A mi camino A mi camino de poder Siendo el reino de mi vida Insolveré la erudita ¿De quién está? En la suerte del espacio Buscando una sonrisa pura Mediando un semen called